En el marco de la celebración del Año Dual México-Alemania, expertos de la Universidad Libre de Berlín donarán 12 vehículos de control autónomo y capacitarán a estudiantes mexicanos, con el propósito de enseñarlos a programar este tipo de vehículos. Los vehículos tienen su computadora de control y pueden ser arrancados a control remoto con un celular. Después el vehículo continúa por sí solo sin intervención de un operador. En entrevista, el investigador mexicano y catedrático en Berlín, Raúl Rojas, reconoció que las universidades de más prestigio en México tienen una buena calidad en robótica comparable incluso con universidades internacionales. Sin embargo, deben ver en la investigación un factor importante en la educación. El déficit que yo siempre he visto en México y que es el que estamos tratando de combatir con este tipo de proyectos, es que la investigación se hace muy atrás en la carrera. Se empieza a investigar en la maestría o se empieza a investigar en el doctorado. En Alemania se empieza a investigar desde el primer semestre. La investigación es un factor muy importante en la educación en Alemania y es lo que estamos tratando de también traer con este tipo de proyectos durante el año dual. Con información de Luis Galindo e imágenes de Montserrat Vázquez y Zahid Ramírez, Notimex.